Corría el año 1965 cuando se produjo un hecho histórico en el sector de la automoción. Opel presentó en el Salón de Frankfurt el primer concept que terminaría siendo un modelo de producción. El Opel Experimental GT. Fue un proyecto que empezó a gestarse en 1953 cuando el pequeño equipo de diseñadores decidió crear un deportivo biplaza con motor delantero central al alcance de todos los públicos. Su jefe de diseño, Erhard Schnell, consiguió mantener al margen a los directivos de la marca hasta que el proyecto estaba casi finalizado, momento en el que lo daría a conocer. 1968 sería el año en el que se lanzó la versión definitiva. Su diseño, muy americano, que recordaba al Corvette de la época, se caracterizaba por un gran frontal con faros escamoteables capaces de girar sobre su propio eje. Todo un hito en la época. En ese momento estaba disponible con dos motorizaciones heredadas de sus hermanos, los Cadet B y Récord. Con los 90 caballos del motor 1900 superaba los 180 km hora, una cifra muy respetable para la época. También llegaron a construir una carrocería tipo Targa, que finalmente se quedó en prototipo. Un modelo icónico que consiguió acercar la deportividad a la clase media y que hoy es capaz de reunir a sus propietarios para recorrer la mítica ruta 66 y así conmemorar su aniversario. Este deportivo alemán que consiguió tanta demanda con más de 100.000 unidades fabricadas ha cumplido 50 años. Un coche que la marca intentó revivir en el año 2000, aunque sin el éxito esperado. Pero algo tan singular no podía caer en el olvido. Por eso Opel ha presentado recientemente lo que ellos consideran la versión moderna del mítico GT. Un concept car que todavía se desconoce cuándo verá la luz, pero que sin lugar a dudas apunta a ser un digno sucesor del legendario deportivo alemán. Un vehículo único que a día de hoy se puede encontrar por un precio inferior a los 20.000 euros. Una auténtica pieza histórica de la automoción que no dejó indiferente a nadie.